O sea, ¿cómo que ves en Shalalandia? O sea, oh... Ay, como... Shalala, porque ya no quiero ser la que busca y no encuentra respuesta Shalala, porque estoy harta de hacer que la gente me mire molesta Shalala, si ya no quiero escuchar y no tengo Y es difícil creer que alguien pueda entender Shalala, ya no puedo más Shalala, sigo corriendo Shalala, pienso una vez más Shalala, si esto conecto Todos los días te quiero ir ¡De amor! Shalala, qué complicado es hacer que te acerques sin que te des cuenta Shalala, y doy vueltas tratando de ver qué sucede y me muesta Shalala, cuando te quiero escuchar y no tengo Y es difícil creer que alguien pueda entender Shalala, ya no puedo más Shalala, sigo corriendo Shalala, pienso una vez más Shalala, si esto conecto Todos los días te quiero ir Ya no es lo que ves, te lo voy a decir No compartas mi secreto, te voy a repetir Que si soy como soy, lo que quiero y lo que doy No te espantas, no te metas en Shalala, mi estoy Que no es lo que ves, te lo voy a decir No compartas mi secreto, te voy a repetir Que si soy como soy, lo que quiero y lo que doy No te espantes, no te metas en Shalala, mi estoy ¡Woo! Shalala, ya no puedo más Shalala, sigo corriendo Shalala, pienso una vez más Shalala, sigo corriendo Shalala, ya no puedo más Shalala, sigo corriendo Shalala, pienso una vez más Shalala, sigo corriendo Todos los días te quiero ir Y van al final Shalala, sigo corriendo Shalala, sigo corriendo